Muchas gracias Alejandro, muchas gracias doctora. Dulce, muchas gracias. Chicos, buenas tardes. Como bien lo mencionaba Alejandro, yo soy el ingeniero Alberto Cusilara, soy orgullosamente huamero, soy egresado de aquí de la Huamixtapalapa y aunque no comencé a trabajar inmediatamente aquí después de que terminé la licenciatura, bueno, tuve la fortuna de regresar unos años después y poderme integrar como parte del personal administrativo de esta coordinación. No sé si me pudieran permitir compartir pantalla. Sí, Braulio, está activada. Perfecto. Permiso, adelante. Muchas gracias, un momento. Tengo que encontrar la presentación. ¿Ya están viendo mi imagen? Sí, ya sé. Ok, muy bien. Pues, este, pues muchas gracias. Como les menciono, yo soy el coordinador de servicios de cómputo para la unidad de Ixtapalapa y este, y además soy el responsable de tecnologías de la información y comunicaciones de la unidad para el resto de las unidades de la UAM y la rectoría general. Y dentro de este, de nuestra misión, pues es con responsabilidad, ética y calidad ofrecer los, permítanme, es que se me está moviendo la presentación, no me había hecho esto. Ok, ofrece servicios de tecnologías de la información y comunicaciones que coadyuven a las necesidades, a las actividades de la comunidad de la UAM Ixtapalapa, cualquiera de sus vertientes, alumnos académicos o administrativos, y además instancias de apoyo que puedan, bueno, que nos ayuden a cumplir las funciones sustantivas de la UAM. Como parte de nuestra visión de la coordinación es que debemos mantener servicios informáticos de alto grado, de confiabilidad, seguridad y simplicidad para llegar a ser una instancia clave en la consulta e implementación de tecnologías de la información y comunicación para la unidad Ixtapalapa. Nuestra organización es de este estilo. Tenemos una, este, perdón si se brinca un momento, siempre me hace esto. La coordinación de servicios de cómputo tiene esta estructura, tenemos una coordinación en la parte superior, después hay una secretaria y un asistente, pero realmente las secciones que son las que le dan vida a todo el trabajo de la coordinación de cómputo son la sección de atención a usuarios, la sección de proceso de datos, la sección de redes y telefonía, y después hay tres proyectos más que integran a la coordinación, que son el proyecto de soporte a usuarios de CIUAM, el proyecto de servidores institucionales, aquí me faltó agregar inseguridad informática, y el proyecto de desarrollo de sistemas. Y además, este, hay un proyecto más, digo, aparte de mis compañeros que son analistas de sistemas y programadores, hay un proyecto, este, emergente, ahorita, este, bueno, tuvo mucha, digamos, muchas solicitudes de trabajo, que era el proyecto de videoconferencia y transmisiones. Este, es decir, nosotros aquí en la unidad, perdón, en la coordinación, tenemos una, una salita, en la cual podemos, este, hacer una videoconferencia grupal, aunque bueno, ahorita por razones de pandemia no estamos utilizando este, este modelo, pero es, por, antes de pandemia, pues era común tener aquí, este, exámenes de, de grado, revisiones de, de avances de proyecto, era, este, bastante interesante tener por aquí a, a ustedes, este, viniendo a visitarnos. Pero bueno, ya ahora, como el, el uso de las, eh, plataformas de videoconferencia se ha diversificado, bueno, este, ahora lo estamos haciendo casi, casi cada quien en su casa. Bueno, eh, como parte de los servicios que les otorgamos al alumnado, y bueno, en general a, a cualquier miembro de la comunidad, está, este, el, la parte del software institucional que lo lleva la sección de atención a usuarios. Sí, la sección de atención a usuarios está prácticamente aquí junto a la coordinación de servicios de cómputo, y, este, y estamos, bueno, cómputo, por si no lo saben, está en la planta baja del edificio A, en el edificio de rectoría, este, básicamente todo, todo el ala norte del edificio es la coordinación de cómputo, y, junto a, este, al edificio A, está el edificio anexo al A, en donde están nuestras salas del tronco general de asignaturas, que, bueno, platicaremos un poco más tarde sobre él. Ahora, la sección de atención a usuarios es una sección bastante interesante. Ellos son los que se encargan de administrar todo el licenciamiento de software institucional, es decir, todo lo que tiene que ver con Office, con Matlab, con Matemática, este, software como Adobe, incluso la misma Google Workspace, es, este, administrada por la gente de atención a usuarios. Entonces, y, además de simplemente ofrecer el software que la universidad adquiere, el licenciamiento que adquiere la universidad para toda su comunidad, bueno, además de eso, pues, damos asesoría sobre el uso del software, y, este, y además damos asesoría sobre, este, algunas posibles fallas del mismo software dentro de los equipos, tanto de la universidad como los equipos personales. Sí, es decir, si ustedes tienen alguna duda de cómo, este, hacer la instalación del software, o una vez ya instalado el software, no, este, no han podido, por ejemplo, hacer, eh, la activación de la licencia, bueno, pues, mis compañeros de atención a usuarios son los que están dispuestos a, a darles a ustedes ayuda para lograr esta, este, la utilización del software. Bueno, ya no se da tanto, eh, pero antes sí era mucho, bueno, seguramente volverá a suceder que, este, usábamos mucho las, estas USBs, las unidades flash, que, este, que llevábamos siempre en el bolsillo, y normalmente, pues, esas, este, USBs, como las andábamos metiendo en todos lados, pues, así como si fuera, ahora sí que muy al estilo de la pandemia, pues, se andaban contagiando de virus por todos lados. Y, este, y nosotros teníamos aquí también una, este, un servicio de limpieza, precisamente de, de ese, este, de esas USBs. Eh, me adelanto un poquito, eh, nosotros, la coordinación de cómputo tiene una página, que se llama cómputo.izt.one.mx, y en el apartado software-2, ahí se encuentra todo el listado del software, y la, este, y la forma en que ustedes pueden acceder a él. Eh, recuerden que tenemos dos líneas de software, que es la, el software que tiene licencia comercial, llamemos Microsoft, por ejemplo, y, este, y tenemos muchas aplicaciones que son de, este, de uso libre, como por ejemplo, R, por decir, este, algunas, ¿no? Bueno, y, bueno, la, pueden, pueden ustedes observar la lista del software completo, ahí en, este, en software-2, en el apartado de la página de cómputo. Eh, uno de los servicios que, este, administra, precisamente, a la sección de atención de usuarios, es el del, eh, el correo institucional Titlani. ¿Sí? El correo institucional Titlani, es el correo que se le otorga a cada uno de los usuarios de, de los alumnos de licenciatura, quiero decir, nuestros alumnos de licenciatura, una vez que, eh, terminan el proceso de inscripción, se les otorga, junto con la documentación que les envía la coordinación de sistemas escolares, su cuenta de correo Titlani, que es la división, que en este caso, pues, sería CBI, después la matrícula, no sé cuál matrícula tengan nuestros compañeros, este, estudiantes, pero, este, se compone así, división, matrícula, arroba, y después el dominio que ven en pantalla, titlani.wam.mx, ¿Ok? Y, es como les digo, este, eh, correo, se los entrega la coordinación de sistemas escolares, ellos nos pasan una lista de los alumnos, este, en proceso de inscripción, más bien, que terminaron el proceso de inscripción, nos pasan los nombres, nos pasan carreras, nos pasan matrículas, y ya con eso nosotros podemos armar todos los, este, todos los correos de todo el alumnado, se los regresamos a sistemas escolares, y ellos son los que se encargan ya de darles a ustedes su, este, su nombre de la cuenta, y su contraseña. Es importante que, este, utilicen fuertemente su, su, su correo titlani, porque, es a través de él que ustedes pueden acceder al software institucional, es decir, cuando ustedes van a la página de Microsoft, y desean descargar el Office 365, este, como parte del proceso de, de instalación de Office, hay un momento en el que les solicitan a ustedes su correo, el correo de la institución. En este caso, eh, titlani es el que se utiliza para todos los, este, todos los alumnos, como les digo, de licenciatura, y es el que está dado de alta para las plataformas de, eh, ¿cómo se llaman? Los fabricantes del software. Entonces, si ustedes intentan utilizar una cuenta personal Gmail, por ejemplo, pues, no tendrán, este, éxito en la descarga y activación del software, siempre, siempre tendrán que hacerlo a través de titlani. Eh, hay una, hay un problema que me gustaría ahorita comentar de una vez, ya que ando por este lado de titlani, es que muchos alumnos nos dicen que no pueden ingresar a sus, este, al, a su cuenta titlani, y nos hemos percatado que, eh, cuando llegan a la página, hay una, una casilla, hay dos casillas, una donde ponen su cuenta y la otra donde ponen su contraseña. La primer casilla, en la primer casilla solamente debe de ir división y matrícula, ¿ok? Sin el arroba titlani.one.mx. Si ustedes colocan arroba titlani.one.mx y después introducen la contraseña, les va a marcar que la contraseña o el nombre de usuario son incorrectos. Entonces, esto es súper importante que lo tomen en cuenta, este, porque, si es un error muy, muy, este, muy común. Y, además, este, el correo titlani, pues, es el que les da identidad institucional a, este, ¿cómo se llama? A los servicios de ustedes. Es decir, como les digo, están, están unidos los, las descargas de software y las activaciones con el servidor titlani. Y entonces, digamos que ese debería ser el medio natural por el cual los, este, ustedes, alumnos, nos contacten para solicitar soporte. Dado que nosotros no conocemos los, las, las cuentas de correo personales, no podemos enviar información tipo contraseñas, por ejemplo. hay muchos alumnos que se ponen en contacto conmigo y lo hacen a través de sus cuentas de correo, cualquiera que sean estas, pero que no son titlani y tampoco son la de la Google Workspace. Y entonces, me veo en la necesidad de pedirles que me vuelvan a, me manden el correo de la solicitud de soporte a través de su cuenta titlani o, en su caso, que me manden una fotografía de su credencial One o de su, o cualquier otra identificación con fotografía para poder corroborar su identidad. Esto lo hacemos no porque queramos ser totalitarios de alguna manera, más bien lo que lo hacemos porque no queremos que poner en riesgo la identidad de ningún alumno, ¿sí? Es decir, cualquier persona se podría en un momento dado decir que es tal persona que podría ser alguno de ustedes y entonces yo intente comenzar a interactuar y darle información sensible a la, este, a esta persona que se hace pasar por ustedes. Entonces, este, sí es muy importante que utilicen su cuenta de correo titlani para solicitar cualquier servicio y, en caso de no contar con esta, entonces, podrían utilizar esta otra, ¿sí? La cuenta Google Workspace Institucional que tiene un dominio izt.wam.mx, ¿ok? Este, esta cuenta a diferencia de la de Titlani no les otorga ningún permiso para, este, descargar ningún software institucional, pero les permite utilizar la, este, la maquinaria de educación de Google y también les permite interactuar con sus profesores que sí están utilizando la, este, la Google Workspace de la unidad. Entonces, este, es, digamos, es parte de los servicios que nosotros les estamos ofreciendo. Tienen ustedes su cuenta institucional Titlani y, este, con ella, como les digo, pueden hacer cualquier, hacer uso de ese correo y nos gustaría que nos pudiesen contactar a través de él o a través de esta cuenta y, por lo tanto, ahorita ustedes ya tienen dos medios de comunicación para poder, este, interactuar con nosotros. Al igual que con Titlani, el nombre de la cuenta de, de la Google Workspace para los alumnos y aquí sí es para, bueno, también en, en Titlani, bueno, es que Shannum es para Titlani, pero para Postgrad. Este, en este caso también es la división más la, este, la matrícula. arrobaizt.wam.mx Si ustedes tienen acceso a, este, a una u otra, les pedimos de favor que las utilicen para poderse comunicar con nosotros y la verdad es que nos agilizan muchísimo, muchísimo el poder, este, entregarles información porque de la otra manera si me viene por un correo personal, pues voy a tener que primero pedirle que se identifique una vez que, este, ya tenga yo parte de la información, entonces ahora sí voy a poder ir a escudriñar que, este, dónde está el problema. En cambio, si me lo mandan desde el principio desde cualquiera de estas dos cuentas, yo ya tengo toda la información que necesito para poder, este, resolverles la problemática que ustedes nos pongan, este, enfrente. Bueno, ah, estas dos, hasta ahorita todos los servicios que había platicado eran de la sección de atención a usuarios. ahora voy a, este, platicarles un poquito de la sección de proceso de datos. La sección de proceso de datos es la encargada, así como atención a usuarios se encarga del software, proceso de datos se encarga del hardware, ¿sí? Y aparte administra los espacios físicos que tenemos nosotros en cómputo para que ustedes puedan, este, hacerse, por ejemplo, de, temporalmente de un equipo de cómputo aquí dentro de la unidad. La, este, tenemos dos salas de, dos salas generales de cómputo. Una está aquí en la planta baja del edificio A, justo por el área de la caja. Seguramente los que estuvieron en el pibu, pues seguramente pudieron andar por acá y visitar nuestra salita. Como pueden ver en la imagen, este, tenemos una sala con, pues, bueno, buenas condiciones, tenemos este aire acondicionado, en este caso ahora contamos con purificadores de aire que nos permiten, pues, este, tener un poquito más de seguridad, además de, del cubrebocas, pues, que de manera constante los purificadores están quitando los bichos del aire y, este, y bueno, con esto ofrecemos un ambiente limpio para poder, este, trabajar. Esta foto fue tomada justo antes de pandemia y, bueno, si han todo unido la, este, de visitarnos, ahora dejamos un espacio entre cada uno de los equipos para mantener las condiciones de sana distancia. Desgraciadamente esto nos impide poder ofrecer los servicios a full. Teníamos alrededor de 80 equipos en esta área que, como les digo, está en la planta baja del A, ahora está alrededor de solo 40 y en el, en la biblioteca justo cuando entran ustedes a la biblioteca tenemos otro espacio que, desgraciadamente, pues, ahora solamente tiene alrededor de 20 equipos que les podemos facilitar también por, este, para mantener las condiciones de sana distancia y este espacio también cuenta con purificadores de aire, entonces, este, con confianza pueden ustedes acudir y saben que, este, estarán cuidados por, además de nuestro personal, por estos equipos que adquirimos. Además, en un costado del edificio A se encuentra la sala de TGA, cuando ustedes entran por el NAO, por el Nuevo Acceso Oriente, toda la pared que se encuentra del lado izquierdo es precisamente nuestras salas del tronco general de asignaturas. Ahí tenemos seis salas, están destinadas dos por cada división, o sea, CBI tiene dos, CBS tiene dos y Ciencias Sociales tiene dos. Y, en este lugar, pues, tenemos 25 equipos que están preparados para que los profesores que así lo requieran puedan dar clase con un equipo de cómputo para cada uno de los alumnos. Obviamente, dado las condiciones de pandemia, pues, otra vez tuvimos que reducir el aforo y hasta el momento estamos pudiendo recibir hasta 14 alumnos por cada aula. ¿Ok? Y, este, bueno, el acceso a esta, a las salas del tronco general de asignaturas es un acceso controlado, no es un acceso libre como sí lo es en las salas generales. En las salas generales ustedes no tienen que mostrar su credencial, no tienen que hacer absolutamente nada, más que ingresar a la sala y seguir las instrucciones del inicio de sesión que están pegados en los carteles dentro, este, dentro de las salas y con ello, si ustedes son alumnos que tienen carga académica, es decir, que se inscribieron, que no están inscritos en blanco, esa es la única condición, este, si ustedes tienen carga académica, bueno, pues, tienen acceso a, a, a los equipos de la sala general y, este, bueno, si tienen una UEA que haya que cursar dentro de las salas de TGA, pues, bueno, pues, con mayor razón, pero, TGA solamente les da acceso el profesor, entonces, es importante que puedan platicar con sus, con sus profesores, de tal manera que se pongan de acuerdo sobre, digo, además del horario de la, este, del ingreso a sala, cuánto sería el tiempo de, de tolerancia para que ustedes puedan ingresar, como les digo, solamente el profesor les puede dar a este, acceso, a primero al edificio y después a la, al aula. Si un profesor no, este, no está dentro de la, perdón, si un profesor, este, no les permite el acceso, nosotros no lo podemos hacer tampoco, ¿sí? Es decir, si, si ustedes nos ven por ahí caminando, este, en las salas de TGA y nos tocan el vidrio y nos piden que les abramos, disculpen, no es por sangrones, no es porque seamos sangrones, pero los profesores nos tienen, este, prohibido que les abramos, y solamente los profesores son los únicos que pueden regresar por ustedes si es que se quedaron afuera. Entonces, este, bueno, es importante venir y hacer fila aquí en la parte exterior del edificio de TGA. Como parte de los servicios que la sección de procesos de datos ofrece es la de impresión, ploteo y asesorías de hardware. Tenemos dos plotters como el que aparece ahí en la imagen de gran formato y, este, y bueno, podemos imprimir en varios materiales como papel fotográfico, brillante o mate, papel, este, bond, incluso podemos imprimir en lona. Este, además de los plotters, bueno, tenemos impresoras de alta velocidad, este, para tamaño en pequeño formato y estas se encuentran en la sala, en la sala general que está en la biblioteca y los plotters se encuentran aquí en, aquí en la coordinación de, perdón, en el área de, en la sección de procesos de datos junto a la sala general del A. Este, o sea, ustedes si necesitan imprimir en papel, pues, lo pueden hacer allá en este, en la sala de biblioteca y si necesitan ploteo, bueno, pues, ya pueden acudir aquí con nosotros. Ambos servicios tienen un costo, pero es un costo solamente de recuperación de materiales, este, no estamos lucrando de ninguna manera con nuestros servicios, solamente es, la cuota que se le solicita, es, este, para recuperar tintas y recuperar papel, recuperar lona, recuperar papel fotográfico. Este, estos escáneres que, este, que se ven en la imagen, eh, pues, tienen, volver a llenar esos tanques de tinta para el plotter, cuesta alrededor de 30 mil pesos. Entonces, este, si es, simplemente es para poder hacernos de este dinero y poder seguir comprando tinta, al igual que para los, este, los tóneres de las impresoras láser o los, o la tinta para las de inyección, este, las impresoras de inyección. Ahora, sobre los costos, este, tenemos algo que se llama las valeras de impresión que se venden en las cajas de aquí del edificio A. Tienen un costo de 10 pesos y les permite, este, imprimir hasta 50, hacer 50 impresiones. Este, no, eh, el, el costo es de 20 centavos por impresión, que siempre tratamos de que sea, no lo hemos movido durante años y años y años y este, y bueno, nosotros tenemos la idea de mantenerlo de esa manera y las impresiones a color que sí existen, este, cuestan dos 50 cada una de las, este, de las hojas impresas a color, siempre y cuando la hoja tenga un, digamos, esté completamente impresa a color. Si solamente es una parte, entonces, comenzamos a hacer ahí una formulita que tiene el jefe de la sección, que es el ingeniero Fortino Cristóbal, para sacar un porcentaje de la hoja y solamente cobrarles el porcentaje de la impresión. Aquí sepa, aquí están las cuotas de recuperación del papel de impresión en plotters, recubierto de 140 gramos, 85 pesos, 180 gramos, 140, fotográfico brillante, 250, y mate, 280. No tenemos ahorita por el momento lona, voy a ver por qué no, pero vamos a, vamos a tratar de regresar ese servicio. Y bueno, dentro de las consideraciones, para este, para poder imprimir en ploteo de un, con una buena calidad, es que los archivos que nos manden o que ustedes presenten en la ventanilla de impresión, pues que sean archivos PDF, para que, aun cuando los hagamos muy, muy grandes, no pierdan calidad al momento de ser impresos. Este, aquí me faltó comentarles en la impresión de ploteo y asesoría de software, la parte de asesoría de software, la asesoría de software, ¿en qué consiste? Nosotros reparamos, en efecto, los equipos de cómputo que son propiedad de la universidad, no lo podemos hacer con los equipos de cómputo propios de los alumnos, ya que, pues, no son propiedad de la universidad, pero, lo que sí podemos hacer es ayudarles a hacer un buen diagnóstico de hardware, es decir, si su equipo está fallando, presenta algún problema, pueden venir con nosotros, no podemos meter el equipo al laboratorio, hacerle un examen rápido, y les podemos comentar cuáles, cuáles son las causas de que su equipo esté funcionando mal, y bueno, con esta información ustedes pueden, con toda la confianza, acudir a su centro de soporte de preferencia, y comentarles que es esta pieza la que hay que cambiar, ya con toda la seguridad, en vez de que a veces llegamos a esos centros de soporte y lo que quieren es vernos la cara, cobrarnos por un montón de cosas que ni siquiera eran ciertas o que le estaba pasando a nuestro equipo, y bueno, para evitar ese tipo de cosas, o por lo menos ayudarlos a ustedes, les damos este servicio de asesoría sobre hardware. Ahora, viene otra parte que es este, que tiene que ver precisamente con una actividad que mencionaba la doctora sobre la sección de redes y la conectividad a internet. Efectivamente, yo, como lo mencionó Alex, un poquito más temprano, yo fui jefe de redes por alrededor de 10 años, y además fui técnico en teleinformática por 5, entonces estuve 15 años metidos en las telecomunicaciones, de la unidad, y por lo tanto, este, es por donde más me conoce la gente. Este, afortunadamente, hace unos años fui considerado como coordinador de servicios de cómputo, y bueno, es una, este, es una posición que ya llevo, ya voy a cumplir seis años en esta, este, honorable tarea, y bueno, este, bueno, pero nunca me he despegado de la parte de telecomunicaciones. Ahora, nosotros tenemos una red inalámbrica que está distribuida en alrededor del 60% de la unidad, menciono 60% porque efectivamente no cubrimos el área de actividades deportivas, que es un muy buen pedazo de la universidad, ni, ni la área de estacionamientos, pero, este, en lo que son las explanadas, y en los edificios de aulas, y en los edificios académicos, ahí sí contamos con la red inalámbrica, este, de la unidad. Y esta, este, red inalámbrica es la, este, a la que le llamamos las temporales, que ya han sido, que ya se han ido perpetuando, más bien, estas temporales. Las, ¿cómo se llaman? Las redes temporales se anuncia así, tal cual, temporal, y el no, y la letra del edificio, de hecho es temporal con T mayúscula, y después un guión medio, y la letra del edificio. Si, por ejemplo, en donde, me parece que está Alejandro, es el edificio R, entonces, ahí, va a haber una red que se llama temporal R, y por lo tanto, este, la, eh, bueno, hay un, hay un dato que siempre les comentamos a los alumnos de, de nuevo ingreso, si ustedes no lo saben, las, este, los nombres de las, redes, son su password, ¿no? Entonces, si ustedes pueden, digo, ven, localizan una red, y por ejemplo, andan aquí en el edificio B, van a ver ahí temporal B, y entonces, lo que hay que poner como, una vez que les pida la contraseña, su, este, su equipo, bueno, pues será temporal B, la, este, la contraseña. Y así en todas las demás redes, en el H, en el C, en el D, en el F, todos los lugares donde ustedes vean temporales, pues bueno, la, el, el password es el nombre de la red, y lo único, este, bueno, no es cierto, iba a decir, aquí en el edificio A, está la red que se llama Sala General, y obviamente, pues para poder ingresar a la Sala General, este, es a través de, el nombre de la red, Sala General. este, este, bueno, yo todavía tengo algunas láminas, no sé por qué me las estaba limitando la, la, este, el PowerPoint, además de, de tener, eh, ¿cómo se llama? El servicio de red, y, este, y hardware, y software, también tenemos el servicio de conferencia, de videoconferencia y streaming, de hecho, esta presentación, bueno, perdón, esta sesión de Zoom, está siendo llevada a través de una cuenta, de las que, a través de las coordinaciones, de, de docencia, de cada división, fueron otorgadas para, eh, los, los compañeros académicos, y, este, y por eso, por ejemplo, la doctora Laura tiene una, una cuenta que se llama Aula CBI, Aula CBI 183 CBI, ¿sí? Porque cuando, cuando hicimos, la, la renta inicial, de las cuentas Zoom, la forma en que nosotros veíamos cada una de estas sesiones, era más bien como si fuera un aula, por eso, fue que las nombramos de esa manera, y, este, la división, porque cada división tiene su grupo, de, este, cuentas Zoom, y, este, y un número que las distingue del resto, de las cuentas Zoom, de los demás compañeros. este, dentro de, eh, bueno, dentro de nuestros servicios, pues, como les comentaba, está la, la página de cómputo, que es, cómputoizt.one.mx, que les invito a visitarla, para que ahí se enteren de, este, bueno, pues, más bien de hardware, de software, y todo lo que les he platicado, está ahí, y, este, y bueno, pues, eh, ahí es donde pueden ustedes, incluso están las ligas para la descarga del software, como, como Office, Adobe, bueno, en este caso, a los alumnos no se les puede otorgar Adobe, pero si MATLAB, este, Corel, por ejemplo, tenemos bastante, bastante oferta, de este, de software por ahí, y, bueno, pues, con esto yo terminaría mi, este, mi sesión, no sé si haya alguna pregunta, pues, mucho gusto, les voy a compartir, este, mi, ¿cómo se llama? Mi correo, en, en el chat, para que, siéntanse con la libertad, de poderse comunicar conmigo, y, este, es, Cusi, como mi apellido, C-U-S-I, arroba, Shanum, punto one, punto mx, este, y con gusto yo responderé, a, todos sus dudas, y, este, solicitudes de soporte. Bueno, este, Alejandro, pues, doctora Laura, pues, esto es lo que tenía yo preparado, y, pues, no sé si alguien quiera comenzar, con preguntas. Gracias, Raulio, por ilustrarnos, de, cómo es la organización, de, de la, este, servicios de cómputo, es muy, muy interesante saberlo, y, todo lo que podemos obtener de ahí. Bueno, pues, preguntamos a nuestros, asistentes, y, sobre todo, bueno, a, a los que no conocen la estructura de los servicios de cómputo, pues, si tienen alguna pregunta para el ingeniero Braulio, este es el momento de hacerla. Yo tengo una pregunta, es que entré un poquito tarde. Adelante, Ricardo. para ingresar a la sala de cómputo, las computadoras están libres o tienen contraseña o algún tipo de password. Ok, este, tú debes de formar tu password, tu nombre de usuario y tu password, con, este, la información que está pegada en los carteles. O sea, cuando tú llegas, hay información pegada en las ventanas, en las cuales, con información que solo tú conoces, este, de ti mismo, obviamente, este, puedes ingresar, nada más hay que seguir los pasos. Ok, y es bastante sencillo. No hay ninguna restricción, para que entren, es decir, es de acceso libre. Yo, hace, pues ya unos, tres años, antes de, antes de la, de la, de la, huelga, este, tomamos la decisión de quitar todo el control de acceso hacia las salas. ¿Sí? Y, este, y entonces, el acceso es libre, solamente las restricciones, necesitas tener, estar inscrito para poder, este, acceder. Pero, aún así, si ustedes se llegasen a inscribir en blanco, yo sé, yo soy, yo fui alumno como ustedes, entonces, hay a veces en que necesitamos inscribirnos en blanco por X razón, y necesitan ustedes, de todas maneras, venir aquí con nosotros, pueden ir a la jefatura de la sección de proceso de datos, y solicitarle al ingeniero Fortino Cristóbal, bueno, a cualquiera de los muchachos que están, este, muchachos y muchachas que están ahí en proceso, un pase de día. es decir, les permite, este, les permiten utilizar uno de los equipos, con un usuario, y contraseña proporcionados con nosotros, y ustedes pueden utilizar, todas las herramientas que están ahí. ¿Sí? O sea, aún cuando no tengan carga académica, pueden, este, hacer uso de nuestros servicios. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Sí? Sí, respecto a eso. Adelante, Perla. Este, respecto a eso, también los de posgrado, ¿pueden entrar de la misma manera? Exacto, exactamente igual, exactamente igual. Sí, ustedes comparten los mismos, este, derechos, que tienen la gente de licenciatura, y prácticamente es lo mismo, nada más que, bueno, ustedes tienen una matrícula diferente, a la matrícula de licenciatura, nada más es lo único, lo único que cambia. Si quisiera ingresar con matrícula de la licenciatura, ¿aún se puede o se da de baja? Ya se dio de baja. Lo que pasa es que nosotros, a nosotros nos pasa la información de su estatus, sistemas escolares, y entonces lo único que hacemos es, a la lista que tenemos de personas, les hacemos los cambios de estado, en el caso tuyo, pues debes de tener estado de egresada, ¿sí? y un estado de egresada, no tiene ya este, forma de ingresar a las salas. Ok, y otra pregunta, adelante. Ah, este, para descargar, descargar, perdón, cualquier programa, que necesite pueda acudir con ustedes, digamos, como forma de ayuda. Claro, para eso estamos aquí. Lo que pasa es que, bueno, tenía un problema con un programa para resonancia, y los técnicos me dijeron más o menos cómo descargarlo, pero la verdad no entendí, al parecer ya no existe como tal, pues así, o sea, que te puedan dar la, ¿cómo se llama? ¿Licencia? La licencia, ajá. Entonces, este, que tenías que meterte, no sé, a otros lados y así. ¿Ustedes, no sé, podrían auxiliarme en eso? Claro. Sí, si está en nuestras manos, es parte de nuestra, este, de nuestro marco iris de servicios, por supuesto, incluso si no lo es, también. Sí, sí, sí. Este, mira, el, es el licenciado Ricardo Calvo, el que lleva la parte de software y todo su equipo, y este, y bueno, puedes venir cuando, cuando lo necesites. Nosotros estamos aquí en la planta baja del edificio A, este, nada más que ahora el acceso es restringido, tienes que llegar primero a la ventanilla. Justamente las escaleras que, que bajan de la rectoría, este, del segundo nivel, tienen enfrente nuestra ventanilla de atención. Entonces, ustedes se acercan a esa ventanilla, y este, y ahí puedes conversar con los, este, con las personas que te van a dar soporte. o, o incluso, este, puedes enviar un correo al licenciado Ricardo Calvo. Voy a poner también su, este, su correo en, este, en el chat, para que ustedes puedan, este, localizarlo rápidamente. Y él es, si, si no les puede resolver por un correo, los va a invitar a que, este, a que acudan, ¿no? Nosotros estamos aquí en la coordinación de cómputo, bueno, atención usuarios, alrededor de las, entre nueve y nueve y media de la mañana, y hasta las seis de la tarde, con mucho gusto los, aquí los recibimos. muchas gracias, Perla, ¿tendrás alguna otra pregunta, Perla? Este, no, sería todo, muchas gracias. Muy bien, Perla, este, aquí, eh, acabo de ver una, donde, este, Luis Antonio, ¿quieres preguntarle directamente al ingeniero? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo te va? Bueno, tenía una duda en cuanto, si se imparten cursos de programación. No, ahí sí no tenemos cursos, de, de, pues, básicamente de nada. este, la, la parte que tiene que ver con cursos, eh, no la tenemos aquí, eh, la lleva más bien capacitación, es una oficina que forma parte, me parece que de la coordinación de recursos humanos, y este, y no, no, no llevamos cursos aquí, aunque sí impartimos cursos, pero es a través de convenios que hace la universidad, con instituciones, principalmente de aquí, de la Ciudad de México, y entonces sí damos algunos cursos, pero no son cursos que organicemos nosotros, sino se llevan a cabo a través de vinculación, este, aunque no sería, no estaría mal explorar, eh, la, la posibilidad. Lo que pasa es que, la, había algunos candados que nos impiden a nosotros, como coordinación administrativa, este, el poder nos, este, poder dar cursos, o sea, es parte de la reglamentación, pero pues, permítanos ver si podemos hacerlo, sí, este, porque además, digo, sería, sería benéfico para nuestra comunidad, y, y este, bueno, así hasta los conocemos personalmente, ¿no? Bueno, pero sí, en este momento no, no los tenemos, no los tenemos, pero, vamos, si tú tienes alguna duda, pues, acude con nosotros, y aquí te la resolvemos. Alex, ¿tú quieres decir algo? Eh, no, doctor, es solo, bueno, igual, no, para preguntarle a los demás chicos que, que llegaron, si tuvieran alguna otra duda antes de cerrar la sesión. Yo sí, por la última. A ver, adelante, Ricardo. clases presenciales, y luego me toca, seguido en línea, este, he querido usar la sala, pero, este, no, creí que estaba cerrada por lo de la pandemia. Entonces, este, mi duda es si tiene esos programas de las plataformas como Zoom, si los podemos usar en la sala, o, o Meet, que luego usan los profesores. Ok, este, tiene, bueno, Meet, no, no necesita ninguna instalación especial, porque, pues, porque las máquinas tienen Chrome, entonces, simplemente con utilizar Chrome y, y la liga de, o la, la cadena de la, este, del Meet, pues, puedes ingresar. Desgraciadamente, las, las máquinas no tienen, y no van a tener, lo siento mucho, este, cámara, ¿sí? Pero, si tienen una entrada de audífonos, entonces, les pido a todos ustedes, este, que traigan sus manos libres, cableadas, o sea, con, con plug, y, esas sí las pueden ingresar a la, este, a la computadorcita que está detrás del monitor, y ustedes podrán hablar, interactuar, con este, con el profesor, desgraciadamente, pues, no los van a poder ver, pero, ustedes sí van a poder ver, a la persona que está del otro lado. Esa sería la única limitante, pero sí, los, tuvimos el cuidado de, de desplegar Zoom, en las salas generales, no en las salas de TGA, pero sí en las salas, en las salas generales. Ahora, este, como parte de nuestros servicios, la red inalámbrica, este, también les ofrece, pues, servicios en las aulas, entonces, ustedes pueden acudir a las aulas, y, buscar alguna aula que esté sin uso, y ahí pueden, con su dispositivo, con su máquina, con su tablet, incluso con su teléfono, se pueden conectar a estas temporales, y, este, y ya no, digamos, podrían usar, sus propios dispositivos. Y si no, bueno, pues, están las de aquí, aunque realmente, como les digo, son poquitas, tenemos 40 en este lado, y alrededor de, 20, en la, en la otra, en la otra sala. Entonces, este, sí son pocos, pero, es por las condiciones de, de sana distancia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Este, sí, yo tengo una pregunta. A ver, Luis, En relación con lo, que decía mi compañero, este, he visto que, unos compañeros, utilizan, proyectores, para, para que tomen en conjunto, las, las clases en Zoom. Mi pregunta es, este, ¿dónde podemos, pedir un proyecto, de estos? Ok, es en la sección de audiovisuales, en la planta baja del edificio D, es parte de los servicios, de la coordinación de extensión universitaria, el encargado, se llama Armando, ay, a ver, déjenme ver, ahorita les, les digo, quién es, es Armando, González, Armando González, es el jefe, de la sección, de la sección de audiovisuales, y es precisamente, el que les, este, les presta a ustedes, los video proyectores. Y, bueno, hasta donde sé, lo que hay que hacer, es acudir personalmente, a la planta baja, en la, este, hay una ventanilla, ustedes se presentan, con su credencial, de alumno, y, entregan, este, bueno, llenan un formatito, entregan su credencial, y les prestan el, el cañón, esa es la, así es la mecánica. Sí, está bien, gracias. Muy bien, pues, Alejandro, adelante. Muy bien, pues, Braulio, no sé si se puede ver, lo que estoy proyectando. Ay, sí, gracias. Bueno, nuestro jefe, te envía, pues, un agradecimiento, no pudo estar, tiene, tiene otras, muchas actividades, ¿no? Incluso los viernes, y te mando un, un agradecimiento, y un saludo, ¿no? Y, pues, esta constancia de, de participación, que no es nada, en comparación a, pues, a toda la información que nos has podido brindar el día de hoy, que nos es útil, como bien lo decía, ¿no? Doctora Laurita, hasta nosotros, porque, pues, digo, ya, ya nosotros somos, este, pues, un poquito de otra generación, nos cuesta trabajo, bueno, aparentemente, esto de la pandemia nos obligó a aprender, a instalar, a desinstalar, a utilizar software como Zoom, que antes ni de, pues, ni de chiste, ¿no? lo hubiéramos pensado, pero aún así, pues, requerimos, o sea, seguiremos, seguiremos y seguiremos requiriendo de, de soporte, ¿no? De su parte, y, pues, bueno, pues, este pequeño reconocimiento, Braulio, a tu, a, a tu participación, una constancia, y, bueno, pues, dejo de compartir, te la hago llegar por correo, por, por WhatsApp. Muchas gracias, muchas gracias, Alex, pues, dile a Jorge que muchas gracias, la verdad es que me, es un honor poder, este, platicar con ustedes y platicar con los muchachos, este, siempre es un gusto acercarnos a la, a la comunidad, de pronto, ahora que estuvimos en pandemia, pues, estuvimos muy, muy solicitados, estábamos muy vistos aquí en pantallas, pero realmente, pues, ya la interacción humana no, no se daba más allá de, de un Zoom o de un Meet, ¿no? Pero, bueno, nosotros aquí en Cómputo estamos ya de manera presencial desde octubre, yo sé que los muchachos, este, pues, no podían venir como lo pueden hacer ahora, pero, bueno, tengan, este, vean que nosotros estamos aquí ya desde hace muchos meses, y, bueno, pues, ya no nos vamos a retirar, ¿no? Aquí, aquí los esperaremos a que ustedes nos visiten, o, o, este, o si gustan, pues, nos puedan enviar un correito con sus, solicitudes de soporte, y con mucho gusto los atenderemos, este, pues, ahora sí que, este, pues, muchísimas gracias por invitarme, un gustazo. Bueno, Braulio, nuestro agradecimiento a ti, que con tanto trabajo te das el tiempo, como tú dices, para entrar más en contacto con la comunidad, muchísimas gracias. No, pues, excelente, y, pues, muchas gracias por invitarme. Licenciado Dulce, también muchas gracias por acompañarnos desde la CODA, no sé si, si gustas, bueno, alguna, algún comentario, algunas palabras, antes de cerrar la sesión. Sí, claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por, por este compromiso con nuestro alumnado, sabemos que es un esfuerzo en conjunto, pero que va a rendir frutos para orientar a nuestros alumnos, y, pues, brindarles el mayor apoyo posible, ¿no? Yo quisiera también agradecer a los alumnos por su tiempo, sabemos que tienen, pues, horarios complicados, igual que nosotros, tienen actividades, es viernes también, tienen, este, diferentes planes, pero agradezco enormemente que se tomen el tiempo de estar con nosotros, de expresarnos sus dudas, para eso son estas sesiones, para que tengamos ese acercamiento con las instancias que tenemos en la universidad, y que puedan expresar cualquier inquietud o cualquier duda que, que les surja, y también muchas gracias a quienes van a ver esta grabación, por estar atentos a las publicaciones que se tienen desde el Departamento de Química, por la labor que están desempeñando sus profesores en cuanto a tutorías, este programa se nutre con sus participaciones y con su compromiso, entonces, esperamos contar con su presencia en siguientes sesiones, y muchas gracias por seguir trabajando en este programa, se les agradece muchísimo, y gracias al ingeniero Braulio por, por su apoyo como siempre. No, pues, con gusto, este, aquí estamos, están preguntando de dónde se subirá la grabación, este, se los voy a enviar por correo, al link, bueno, a la carpeta, y eventualmente ya lo, lo platicaré con, con nuestro jefe, si lo sube en la página del Departamento de Química, donde hemos subido sesiones anteriores, por lo pronto les haré llegar el video, el, el link hacia el video. El link del video. Muy bien, pues, eh, gracias a todos, con, con la participación de, de la licenciada Dulce, los comentarios, eh, finales de la doctora Laurita, y, pues, de nuestro expositor del día de hoy, el ingeniero Braulio Cusi, pues, eh, pues, les deseamos un feliz, eh, fin de semana, chicos, feliz fin de semana largo. A todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.